... ...que han enviado oficios a diferentes autoridades del Poder Judicial y no han recibido respuestas para que se logre la incorporación de estos tres diputados suplentes que a su juicio deben estar juramentados y en ejercicio de sus funciones. Ya castraron a la Cámara quitándole tres diputados electos por el pueblo y dejaron sin representación a Amazonas pero además nos siguen quitando diputados por esto otra vía. ...de decisiones judiciales percudidas por los tribunales de instancia. Para el parlamentario los diputados de la oposición privados de libertad deben tener procesos judiciales transparentes. Ningún canje de unos presos por otros para lograr la libertad de unos a cambio de que dejen a otros en prisión. Que se abstenga el gobierno de suministrar este tipo de ofertas fraudulentas y engañosas como para dividir a la oposición. Y que las supuestas comisiones de la verdad, que son otras trampas cazabobos de un gobierno agónico buscando respiro, no va a contar de parte nuestra, salvo que sea algo planteado con diafanidad, con equilibrio. Reitero que la mesa de la unidad democrática se encuentra abierta al diálogo siempre que sea de manera público el debate. Daniela Salas, Globovisión.